Final del partido, Atlético de Madrid 3, Español 1 Antes de empezar con este postpartido Decir que Vitolo ya es mejor que Diego Costa, eh ¡Bravo! Ya está, tío, dejen ya su dislike, dejen ya su dislike, hombre ¡Dejen ya su dislike! Hombre, seguramente esté de título del vídeo y ya la gente juzgará por el título, eh, ¿o no? Así que ya lo dejamos claro, ¿o no? ¿Eh, amigo? ¿Lo ponemos de título del vídeo? Lo ponemos de título del vídeo Claro, claro, me parece bien, me parece bien Y que la gente, y que la gente comente, comente, sin ver el vídeo entero, ya comente ya en los comentarios, tío Sí, típico comentario de, no he visto el vídeo, pero vaya mierda de título o algo así, ¿sabes? En plan, bueno, eh... Madre mía, tío Empezamos, ¿no? Pero, a ver, Vitolo es mejor que Costa, que no lo había dicho, señores Es que ha hecho muy buen partido, tío, y yo creo que era muy injusto el trato que estaba recibiendo Al igual que es muy injusto el trato que está recibiendo Costa, que es todo lo contrario a Vitolo, tío Claro Entonces, por eso queríamos recalcarlo Y mira que Vitolo no ha marcado gol, tío Y no ha hecho asistencias tampoco Estaba viendo el resumen, tío, vaya golito de Morata, eh, más poquito Pero luego hablaremos de ello Sí, sí, ahora vamos A ver, lo más destacable de la primera parte es que el Atlético de Madrid ha generado ocasiones Pero, eh... ha generado ocasiones, pero con un poquito de freno, ¿no? Con un poquito de calma, no han ido tampoco a ganar, tampoco han ido a no perder Es como... como mitad y mitad, no sé cómo lo ves tú, tío Sí, eh... a ver, ha salido al principio muy... Yo creo que al principio, fíjate, ellos han salido con mentalidad de ganar Han salido con mentalidad de crear ocasiones Han salido con mentalidad de tirar a puerta Han salido con mentalidad de... de querer generar algo, no mínimamente Porque ha habido ahí una ocasión de Morata, alguna ocasión de Thomas y tal Dime Dinos No, digo que, bueno, la verdad que... Que sí que parecía que querían... Que querían ir a... A ganar, ¿no? Y luego la verdad que... Te pones a... a mirar el partido Y al final, pues... Según vaya avanzando la primera parte Atrás, te... Te vas, eh... metiendo en tu... En tu área Vas dejando... Es que, no sé, a ver Para empezar, debería haber empezado con que el experimento de Saúl de Carrilero A mí me parece una gilipollez Y que luego nos quejaremos cuando el pavo... Eh... quiera irse, ¿no? Que ya ha dicho... Ya ha dicho públicamente, más de una vez Que él... Hace lo que puede Cuando le colocan en posiciones Que no son las suyas O sea, es como una queja No se llega a quejar Pero se nota que es una queja, tío Y públicamente, eh Lo mismo pasó con Correa Que dijo el propio Simeone, ¿no? Es que... Sabemos que a él no le gusta jugar en banda Pero yo poco a poco estoy intentando que se adapte Pues, tío Vamos a ver Tienes a Vitolo ahí Que ya ha hecho más que otro jugador Pero, en fin, tío Eh... Hubo un gol Un gol bastante infortuito, tío Del español Un despiste de la defensa Y del portero Incluso nuestro Que... Ni la veíamos dentro, tío Pero no sé cómo ha entrado ese gol Ha sido muy desafortunado Pero, eh... Podría haber estado más atenta Tanto la defensa Como el portero En ese gol Yo creo que se han confiado, tío Porque... Ha sido muy raro ese gol, eh Sí, la verdad que sí Eh... Como tú has dicho en el directo Al que, por cierto Doy las gracias a la gente Que nos ha estado viendo En Twitch En Twitch Tú has dicho Que les ha poseído El espíritu de Maradona A los del español De repente Pero, tío Ha sido en esa jugada Porque luego no han generado Nada igual de peligroso, tío Ha sido en esa... Es así, es así Ha sido en esa jugada, tío Tienes toda la razón O sea, no sé Eh... Eh... Porque... Porque, claro Tú vas Y... Y estás haciendo un partido Muy bueno Muy... Muy bien Y tal Pero resulta que Te acaban metiendo gol Como siempre ¿No? Entonces es una mierda Sí, pero escúchame Ya hemos visto que Generando Desde el minuto 1 Hasta el 90 Pase lo que pase El partido Se acaba ganando Ya has visto Sí Eso sí Eso sí Pero... A ver Hoy no No hemos tenido No hemos tenido suerte Hemos ganado porque Yo qué sé He notado algo diferente En el equipo Algo diferente En... Eh... En la mentalidad De cómo ha salido el equipo Pero bueno Eh... Siguen marcándonos goles, ¿no? Y... Nadie critica a Black Yo no critico a Black Ni mucho menos Pero, señores A lo mejor es que O Black Tiene la mente puesta En otra cosa, eh Es lo que te dije En el directo, tío Yo creo que a lo mejor O Black Ya mentalmente Pues se está desgastando Un poco, ¿no? Porque siempre es el que Nos salva los partidos Siempre ve que Bueno, pues el Que él nos salva De encajar goles Pero que su equipo No se encarga De generar ocasiones Y de marcar goles Entonces, pues A nivel individual Le viene muy bien a él Pero me supongo Que pensará en el equipo Para que esté así No lo sé, no lo sé Es una teoría nuestra Tampoco Queremos Conspirar mucho Pero Puede ser, eh No No están descabellados Sinceramente Yo no sé Qué solución ponerle Más allá de que Pues que el equipo Se ponga las pilas Pero Si no, no sé Hubo un gol Que fue generando Una jugada Que fue Hecho por Tomás Partey Álvaro Morata Y Ángel Correa El primer gol Que fue un gol Que bueno Que tuvieron que mirar El VAR Pero al final Lo El VAR Estoy hasta El VAR No, no Me he reído, tío Porque luego Vamos a contar Una anécdota Del árbitro De este partido Muy graciosa Pero bueno Tuvo que mirar el VAR Para poder darnos el gol Y fue un gol Muy bonito, tío Para mí, la verdad Un muy buen pase De Tomás Y un muy buen No sé si fue un pase Fue como un intento de tiro Que acabó rematando Correa Le metió como el efecto Hacia adentro Que eso hizo que Correa Rematara casi dentro Pero el gol es de Correa O sea Pero claro Tú Lo más fácil es Pitar en contra El Atlético de Madrid O sea Pitar Fuera juego Que Puede que yo haya visto Puede que No sé Yo en el principio Lo vi Y dije Vale, es Pero luego Según iban Pasan las repeticiones Dije Es que no es Porque la cámara Está muy a la izquierda Bueno, pero Al final Para nuestra suerte Dieron gol Nos tiramos ahí 400 minutos Tío Con el VAR Esperando Que si tal Que si cual Y al final Dieron gol de Correa Me parece Me parece bien Bueno Justo Gilmanzano Y se lo negó Y se lo negó Tío No le hizo caso A Gilmanzano Pero no sé Quién se cree Gilmanzano Tío O sea Te pide alguien Un autógrafo Y que pases Tío Que gente Tío Encima de ser Muy mal árbitro Es soberbio Tío En fin Que gentuza Tío O sea Así no se puede Hermano Y menos con un Suscriptor nuestro Es que madre mía Tío En fin Escúchame Gol de Morata Del que todos Estáis Mamando Fuertemente ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo se decía? Estén Mamán Estén Mamán Tots Da Morata O Estén Tots Mamán Da Morata Estén Tots Mamán Da Morata En fin Tío Cuidado Un grande Tío Seis de seis Seis de seis Lo repito Lo repito otra vez Su peor racha Goleadora En toda su carrera Han sido cinco partidos Sin marcar Que ojalá Nuestros últimos Diez delanteros Eso hubiese sido Su peor racha Goleadora Tío Sinceramente Bueno Muy buen partido De Héctor Herrera Tío Sí Sí Eso es Eso es Salió Lemar Por Vitolo Y Salió Costa Por Yo espero Tío Que juegue más Vitolo Tío Merece jugar más Sí Lo ha demostrado hoy Da bastante rabia Tío Que Vitolo Tenga que ser Maradona Para que le den Unos pocos minutos Y Diego Costa Tenga que ser Lo peor del mundo del fútbol Para que le quiten minutos Tío En fin Yo Ahí ya no me quiero meter Pero ahí lo dejo Tío Porque Porque hemos ganado Tío Y tampoco es cuestión aquí De De dar solo cosas negativas Pero es que Es así Tío Y bueno Luego gol de Coque Que espero que le sirva Para coger confianza Tío Que ha estado Teniendo unos partidos Bastante flojos Y Que hubo gente Hubo gente Que le llegó a pitar Me ha molestado Lo de Marcos Llorente Así que ha jugado Dos minutos Pero bueno Añadieron luego seis En el descuento Así que jugó Ocho minutos Pero sí No sé a qué vino eso Tío Cambiarle en el En el 88 No lo sé Yo lo repito otra vez A Llorente Le prometieron continuidad Y pelear por los títulos Y no están cumpliendo Ninguna de las dos Tío Pero bueno Lo repito otra vez También El que haya visto Un poco de Llorente Sabe que es Muy bueno Con continuidad Hay jugadores Que necesitan continuidad Y hay jugadores Que pueden aguantar El rol de suplente De revulsivo Y demás Pues Llorente Es de esos jugadores Que necesitan continuidad Si no se la vas a dar Pues no haberle fichado Tío Que costó 30 millones Más variables Más variables Pero en fin Por cierto El gol de Coque Fue asistencia De Diego Costa Una cosa a favor De Diego Costa Eh Ha dado una asistencia ¿Vale? Está bien Que poco a poco Porque ha estado Teniendo un banquillazo En los últimos partidos Pues está bien Que poco a poco Vaya ganándose El puesto de titular A lo mejor así Así sí podría volver A su nivel No quiero precipitarme Pero puede ser tío Puede ser No descartes nada Y nada más por hoy Ya se me han acabado Los apuntes No ya no Algo más No hay nada más que decir Señores Los sentimos Parón de selecciones Puf Estas semanas Semana y pico Haremos Eh Vídeos Del Atleti Diferentes Ya iremos viendo Ya Si queréis Decirnos algún vídeo Que podamos hacer Dejad En comentarios O sea Dar vuestro like Y ya está Y suscribiros Si querernos mucho Y está en mamán Tots Damorata Damorata Amigos Nos vemos en el próximo vídeo Esto ha sido Amigos El chiringuito audiovisual Amigos Hasta luego Este mamán Tots Damorata Eso es